Y ya tenemos al otro lado de Sky, a Ron Aledo. Buenas noches, don Ron, ¿cómo está usted? Hola, hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Ron, ¿usted qué piensa? Como Donald Trump, ¿que no quiere pensar que ha sido el gobierno de Biden el que está detrás de este sabotaje? ¿O que directamente ha sido el gobierno de Putin el que directamente se ha saboteado a sí mismo y ya no puede vender gas? ¿O han sido los propios europeos que se quieren morir de frío? En toda esta historia solo gana uno, que es Estados Unidos, el gobierno de Biden, y además ya lo prometió Biden, que iban a acabar con el Nord Stream 2. Bueno, pues si tengo que llevarme por la lógica, por la evidencia, por el sentido común, me parece absurdo a mí que Russia se vaya a autodestruir, a autosabotear, cuando ellos simplemente podían, ya como han hecho ya hace una semana atrás, simplemente detener el flujo de gas y ya está. No tenían por qué destruir una cosa que cuesta miles de millones de dólares, en costos, en reparaciones, en dinero perdido, en ganancia perdida. El gas es algo que le daba, como que algo para negociar a Rusia, le daba algo estratégico con qué negociar. Y si ahora va a tardar meses o años en reparar este gaseoducto, pues ya eso le quita a Rusia su ventaja para negociar, su ventaja estratégica. Ya están las palabras de Biden, que dice, vamos a detenerlo, vamos a detener el flujo, lo haremos, lo detendremos, lo promete. Y no solamente Biden, Victoria Nuland, que es la subsecretaria del Departamento de Estado, también lo dice en una conferencia de hace poco, detendremos el flujo de los gaseoductos. Victoria Nuland es muy especial, recuerden que ella fue la enviada especial de Obama a Ucrania para el 2013 y el 2014 y Victoria Nuland era la persona que confesó haber gastado 5 mil millones de dólares en propaganda antirrusa en Ucrania. Ella la decía para promover la democracia, pero en realidad era propaganda antirrusa en Ucrania y fue la persona que muchos dicen que estuvo detrás de la revolución esta de febrero del 2014. Ella también lo acepta y dice, vamos a destruir, no lo dice destruir así, pero va a decir, vamos a parar, a detener el flujo del gaseoducto. O sea que toda la evidencia, la tecnología, el interés económico por vender gas, ahora muy caro a Europa, por retirar esta ventaja que tenía Rusia estratégica del gas, todo apunta hacia Estados Unidos, la evidencia apunta claramente a Estados Unidos. Y Ron, ¿tienes noticias de cómo se ha producido el sabotaje que han utilizado? ¿Algún tipo de torpedo? ¿Algún tipo de explosivo? ¿Tienes algún tipo de noticias que pudiera delatar, digamos, el modus operandi? Bueno, lo que hay ahora mismo son muchas hipótesis, ¿no? Hay diferentes hipótesis. Recuerden que este gaseoducto era muy, muy fuerte, tenía hormigón armado, concreto, era muy fuerte, muy resistente. Lo hicieron así con toda la intención de que resistiera casi cualquier cosa natural, ¿no?, que viniera sobre ellos. O sea que una de las teorías de la hipótesis más fuerte es que ha sido un mini-drón, un drón submarino no tripulado, una especie de pequeño submarino mini no tripulado, pero que fuera también a su vez como una capacidad kamikaze, por decirlo así. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que sea también otro mini-drón o mini-submarino no tripulado que en vez de ser kamikaze y se estrellara contra el gaseoducto, que fuera capaz de dejar una carga muy fuerte, muy potente, dicen los suecos que han analizado, científicos suecos han dicho, es una carga de cientos de kilogramos de explosivos que se necesitó para destruirlo. O sea que estas son las dos hipótesis más fuertes ahora mismo. Un mini-drón kamikaze submarino o un mini-drón, un pequeño submarino no tripulado que dejara allí pegado, que dejara allí un explosivo muy alto, se retirara el mini-drón y entonces explotara el explosivo que dejó detrás. Ron, están aquí en el plató, está Juan Pablo Polvorino, José Antonio Vera y Rassalan y te va a hacer una pregunta a José Antonio Vera. Sí, Ron, buenas noches. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú que este tema, en caso de que efectivamente Putin llegara a la conclusión de que han sido los americanos, después de la investigación que sea, ¿esto puede suponer algo, no sé, un agravamiento del conflicto muchísimo mayor del que ya tenemos en este momento? Bueno, pues en teoría es un acto de guerra, ¿no? En teoría. No creo que Putin vaya a arriesgar la guerra contra Estados Unidos por esto, pero en teoría podría tenerse como un acto de guerra, ¿no? Destruir, que un país te destruya a ti directamente, no proxy como está haciendo ahora Estados Unidos. Estados Unidos lleva seis, siete meses destruyendo el ejército ruso, matando generales rusos, pero no lo hace directamente, lo hace a través de Ucrania. Recuerden que la guerra esta es entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos es quien le da la logística, la inteligencia, las imágenes de satélite, las imágenes de radio, los radares en tiempo real a Ucrania. Le dice dónde disparar, cómo disparar, con qué disparar. Rusia ha matado así a 20 generales rusos en Estados Unidos, quien está detrás. Lo único que hacen los ucranianos es apretar el gatillo, pero todo lo hace Estados Unidos. Pero sería una escalación en el sentido de que sería que Estados Unidos directamente, no a través de un proxy, no a través de un tercero, directamente atacara propiedad rusa. No creo que Rusia vaya a declarar la guerra, aunque tendría el derecho de hacerlo. Lo que sí es que ya se subiría muchísimo el tono. Por ejemplo, una explosión nuclear en una de las islas del Ártico, donde ya Rusia anteriormente, en otras décadas, probó la bomba del Zar de hidrógeno superpoderosa, me parece a mí que sería una buena respuesta de Rusia para llamar la alarma mundial, hacer una prueba nuclear en una de las islas lejanas del Ártico, que se sienten y se ven esas explosiones desde Finlandia, que estén en el Ártico. Eso ya, por ejemplo, sería una manera de llamar la atención, de gritar muy altamente. O una explosión de una bomba nuclear táctica, pequeña, por ejemplo, sobre la isla de la Serpiente, la famosa isla de la Serpiente, que ahora mismo está vacía, que no hay nadie. Disparar una de esas sobre allí, sobre esa isla, para demostrar su poder, para demostrar la eficacia, también sería una manera de llamar la atención. Sobre esto que comentas, una bomba nuclear táctica, ¿cuál es el poder explosivo que tiene, la capacidad explosiva que tiene y qué consecuencias puede tener eso, por ejemplo, sobre territorios cercanos? Son bombas nucleares, al final, lo que pasa es que son mucho más pequeñas y mucho más concentradas que las grandes bombas nucleares que sabemos que tiene Estados Unidos y que tiene Rusia, ¿no? Por ejemplo, la bomba SAR de la que hablé ahora mismo, que fue en los años 60, en las islas del Ártico, tienen un poder destructor enorme. Podrían acabar, una bomba de esas podría acabar con casi todo Madrid, o con el 90% de Madrid, una sola de esas bombas, por decirlo así. Una bomba nuclear táctica es mucho más limitada. Estamos hablando, yo diría que unos, que un kilómetro a la redonda, kilómetro y medio a la redonda, si estoy a más de un kilómetro y medio, posiblemente sea seguro estar a dos kilómetros de donde salga la bomba, o donde estalla la bomba, posiblemente sobreviva yo, porque no tiene ese poder tan grande. Pero obviamente sigue siendo una explosión extraordinariamente fuerte, de un kilómetro a la redonda, y si disparan una de estas sobre la isla Serpiente, sería una gran demostración de fuerza. Y si disparan una de estas bombas nucleares tácticas sobre una concentración, sobre una brigada del ejército ucraniano concentrado, obviamente eliminaría, una sola bomba esta podría eliminar 3, 4 mil, 5 mil soldados ucranianos en unos minutos. Le voy a preguntar, señor Rasalán. También se podría utilizar misiles con cabezas, bombas químicas, como el que utilizaron Irak en la guerra de Irán-Iraq. También se puede utilizar porque Rusia tiene la capacidad y tiene estos misiles. Y modificadas. A mí, dentro de todo lo que está sucediendo, yo no tengo ni idea, ni tampoco tengo la información. Estoy igual de perdido que la mayor parte de los medios de comunicación mundiales que no tienen la certeza, la constancia, la prueba definitiva sobre quién ha tenido la responsabilidad de volar el Nord Stream 1 y 2. Pero la duda que yo tengo es que no me cuadra porque siempre Vladimir Putin recurre a una retórica belicista. Y en este sentido me llama la atención, Ron, yo no sé qué lo atribuyes tú, el silencio, no el silencio, pero si es verdad, la falta de una respuesta contundente por parte de Vladimir Putin. Eso a mí me tiene un poco desconcertado. Bueno, es que hay que ver todas las teorías, ¿no? Hay que ver las hipótesis de quién lo hizo, porque estamos haciendo conjeturas, pero no hay una evidencia clara, no hay una evidencia real. Sí sabemos que fue sabotaje, sí sabemos que fue, obviamente, un país con grandes capacidades. Obviamente no fue Haití quien lo hizo, por decirlo así. Fue un país, Estados Unidos tiene las capacidades, Reino Unido tiene una marina muy fuerte, unas capacidades, algún país, hasta Alemania podría posiblemente tener la capacidad, Rusia tiene la capacidad, hay que ver quién lo hizo y ver más evidencia. Ahora bien, posiblemente Rusia, estoy haciendo una conjetura, posiblemente ahora mismo está mirando quién fue el que lo hizo y si tienen pruebas fidedignas de quién lo hizo. Yo creo que ahora mismo, y eso fue ahora mismo el mensaje que dio el Ministerio de Exteriores de Rusia, que creo que lo dio hace un día atrás, diciendo que estamos viendo y averiguando y haciendo nuestra propia investigación, averiguando quién lo hizo. Una vez que Rusia determine con bastante certeza, por lo menos con 90% de certeza, quién lo hizo, yo creo que entonces ya podríamos ver una retórica mucho más fuerte, mucho más agresiva de Moscú. Don Ronald Edo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Bueno, encantado de estar aquí, el que me quiera seguir, tengo mi canal de YouTube, Ron Aledo, ex CAE Contractor, porque yo estuve de contratista en la CIA, me pueden seguir a Ron Aledo, ex CAE Contractor. Ahí tienen el canal de Ron Aledo para que lo puedan seguir.